Hola a todos, este domingo 3 de noviembre a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre FC Melgar y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la última fecha del torneo clausura de la Liga 1 de Apuesto 2024, el escenario será en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en Arequipa, esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor, mucha suerte para ambos equipos, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.